Como una estrategia, la empresa distribuidora del Pacífico Dispac, S.A.E.S.P., amplió el convenio para los puntos de recaudo, en esta oportunidad con la empresa Supergiros en todo el departamento del Chocó. Con esta nueva determinación, la empresa busca brindar mayor comodidad a los usuarios, así como de descongestionar su punto de pago principal y brindarle otras opciones al pagador que permitan atender con mayor agilidad, oportunidad y confianza en varios puntos de pago del departamento. Desde el 1 de abril serán deshabilitadas las cajas de Dispac en todos los municipios atendidos. Únicamente se prestará el servicio de recarga de energía para los usuarios con medición prepago, así como la atención y radicación de peticiones, quejas y reclamos. Los puntos de pago son Supergiros, que cuenta con 65 puntos en la ciudad de Quibdó y 46 en los otros municipios interconectados. Afroamericana en Quibdó, ubicada en la carrera primera número 2734 en el barrio Roma, en Izmina, barrio Cubis, esquina de las Palmeras y en los bancos Avevillas, Banco Popular y la Oficina Móvil.